Bienvenidos a Una Ventana al Universo. Soy Berta Mendieta, asesora en Astronomía Cultural del Cielo Valle de Guadalupe. Edwin Hubble fue el gran astrónomo que abrió las puertas a una nueva era de la cosmología al descubrir que el universo va más allá de la Vía Láctea, nuestra galaxia, y que el universo está en expansión. Hasta principios del siglo XX, la creencia generalizada era que el universo consistía únicamente en la Vía Láctea. En 1925, Hubble midió la distancia a la galaxia de Andrómeda y a otras galaxias y demostró que estaban fuera y muy lejos de la Vía Láctea. Tales nebulosas eran, por tanto, galaxias independientes de la nuestra, lo que indicaba que el universo era mucho mayor que lo que se había creído hasta entonces. Poco después, midiendo las velocidades de estas galaxias y comparándolas con sus distancias, concluyó que todas ellas se alejaban entre sí. Esto dio origen al desarrollo de la teoría del Big Bang, mediante la cual se intenta explicar la creación y evolución del universo. Hubble también es el nombre del telescopio espacial puesto en órbita en 1990. Es un telescopio que órbita en el exterior de la atmósfera alrededor de nuestro planeta Tierra, bautizado en honor de Edwin Hubble. Es un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. El Hubble ha servido como una máquina del tiempo que observa los lugares más recónditos del cosmos. Los astrónomos han visto el nacimiento de estrellas y la creación de agujeros negros. También ha capturado la gran mancha roja de Júpiter, lunas y objetos más allá del sistema solar. Los pilares de la creación es quizá la foto más famosa tomada por el Hubble. Muestra el material que queda flotando en el espacio tras el nacimiento de las estrellas. Gracias a una serie de fotografías que el Hubble tomó desde 1995, llamadas los campos profundos, los astrónomos pudieron dar una mirada al pasado y ver cómo eran las galaxias en sus orígenes, como si fueran fósiles cósmicos. No cabe duda que el Hubble nos ha ayudado a observar el universo y a mantener vivo el sueño de entenderlo, de comprender su inicio, su evolución, el tiempo y la existencia. Cielos claros y nos vemos próximamente para abrir una nueva ventana al universo. ¡Gracias!